Aquí preparándonos para nuestra presentación aquí en Lexington, el local aquí es el cumpleaños Que ya me ha de andar buscando, sirve vino cantinero, que arrímeme otra botella, que al cabo si yo no pago La muerte paga por ella, porque he firmado un contrato, que de casarme con ella No sé que voy a morirme, no sé ni dónde ni cuándo, pero la muerte me espera Ya se ha de estar cansando, para el día en que yo me muera, caiga rendido en sus brazos Si un día me da el divorcio, se voy derecho al infierno Quiero preguntarle al diablo, si quiere que sea su hierro, y así conocer los mundos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!